Me conseguí un nuevo novia en esta semana. Ya son cuatro. Ay, amiga, ¿pero tú no crees que tú deberías dejar esa vida ya? ¡Ay, mi mamá! ¡Ven, préntame tu falda, que si me vea, si me desevera! ¡Por favor! ¡Me voy a quitar mi rata! ¡Préntamela, por favor! ¡Que ella no me puede ver así! ¡Dale, quítate la camisa! ¡Dame la camisa! ¡Respírate! ¡Pero rápido! ¡Dame un momento! Pero yo no sé qué es lo que ella hace aquí porque... ¡Eso está raro! ¡Ven, ayúdate! ¡Rápido! ¡Quítate la camisa! ¡Milita! Te vine a buscar para que vayamos a la iglesia. ¡Ay, mamá, qué linda! ¿Y tú qué haces con esta muchachita así vestida? No quiero que te juntes con personas así. ¿Qué? Pero si la ropa es... Es mía. Claro, después... Y después dicen que los hombres no las respetan. Con esa vulgaridad te van a respetar a ti. Bueno, mamá, yo le he dicho a ella que no se vista así, pero que ella no me pone caso. ¡Pero cómo te atreves! ¡Tú sabes que la...! Mira... Mejor vámonos porque... Yo no quiero que te dañes con esta tipeja. Hola, mi amorcito. Vámonos. ¿Cómo así? Vámonos. ¡Pero yo no te conozco a ti! ¡Vamos! ¡Que no te conozco! ¡No te hagas! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, Dios! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Vivialis. Dime. ¿Por qué me hiciste esto? Cállate, que mi mamá te puede escuchar. ¡No me importa! ¡Vos te haré duro! Ojalá y lo escuche para que sepa la clase de hija que tiene. ¡Mi amor! Bueno, bueno, bueno. ¿Nos vamos o qué? Sí, mi amor. Pero, 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 espera. Yo voy a ir a ver qué le invento a mi mamá. Espérame en la esquina, por favor, sí. Está bien. Vamos. Camina, vamos. Hijita. ¿Por qué te saliste de la misa? Mamá, es que tengo que ir donde el profesor porque él me necesita para que le ayude con unos exámenes. ¿Profesor? Sí, mamá. ¿Y ese señor es una persona decente? Claro que sí, mamá. Además, tú sabes perfectamente dónde vive. Sí, yo sé dónde vive, pero... Bueno, está mal que estés con un hombre sola, pero vete. Si él te necesita, ve. Claro, mamá. Tranquila, que no pasará nada. Yo no quiero que te pase nada a la calle, hijita. Gracias, mamá. Ve con Dios. Mi amor, ya estoy lista, vamos. Pero, espérate, espérate. Es que tú estás lista, pero tú te estás poniendo loca ni de alguien. ¿Pero qué pasa? Pero tú no te vas a meter mi moto así con esa vestimenta. Mi amor, pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Mira, esa vestimenta sí está bien la de tu amiga. Ay, ya sé. Dame mi ropa. No te la voy a dar. Devuélveme mi ropa. Nidialis, ¿cómo tú me vas a hacer eso otra vez en la calle? Quítatela. Vamos, vamos, Nidialis. No, no puedo aquí. Quítatela. Dámela. Nidialis, vamos, que estoy rápido. Vamos, por favor, vamos. Ya, mi amorcito. ¿Verdad? Nidialis, de verdad, tú te vas a ir así. Ay, pero tú no te cansas de meterte en mi vida. Mira, sabes que tu madre no estaría orgullosa de verte con esas fachas. Pero ella no me va a ver porque ella no está aquí. Además, tú no la vas. Nidialis, vamos. Espérame, amor. Bye. Cuídate mucho. Gracias. Está perfecto, mi amor. Agárrate bien. Ay, Dios mío, parece que estoy destinada a encontrarme contigo en esas fachas. ¿No te da vergüenza? Señora, de verdad, no todo lo que usted piensa. ¿Acaso usted cree que su hija Nidialis es...? Mi hija Nidialis, nada. Mi hija, no la menciones en tu sucia boca. Por favor, es toda una santa. Mejor me voy... Ay, no. Ay, no. Pero, ¿por qué es que siempre me tienen que pasar estas cosas? Mi amor, ya estoy lista. Qué bueno. Cógela mochila y vete. Mi amor, pero tú sabes que vivo muy lejos y no puedo irme sola. ¿Y qué tú pretendes? ¿Que yo te vayas a llevar? Claro. ¿De verdad? Nidialis, espero que tú no sabes de quién es esa moto. Esa moto de mi compadre, el Parsa RD y ese tigre, nunca tienes gasolina. Así es que, coge la mochila y vete. Bueno, está bien, pero por lo menos dame algo de dinero para comprar. Ya tú sabes que no quiero ser mamá ahora y no nos cuidamos. ¿Dinero? ¿Tú dices dinero? Mira Nidialis, ¿qué yo tengo? Una franela blanca, no una papeleta. Ni una franela de papeleta. Cógelo de ahí. ¿Dónde están? No tengo dinero. Pídeselo a tu madre. Dile que es para un libro, que profesor o profesora o no sé qué. ¿Te dijo que tenía que comprar un libro? Oiga, disquieta. ¿Dinero? Bueno, buenas tardes. Ya, 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 vete que tengo que descansar. Te amo, mi amor. Oiga. Y que te amo. Yo lo que quiero es dinero, plata. Yo lo que quiero es te amo. Ay, pero, pero mi mamá no me puede ver así. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? ¡Ah! ¿Hija? ¿Hijita? Mamita ¿Hace rato que llegaste? Sí, llegué hace rato Pero vine y me acosté de una vez Porque estoy un poco cansada Ah, bueno, pues entonces te dejo para que descanses, mi amor Está bien, mamá Oye, yo ahorita vi a tu amiga Esta que andaba toda vulgar, vestida Y no entiendo cómo su madre la deja andar así Yo le dije un par de cosas porque Ay, Dios mío, no quiero que te juntes con ella No, mamá, eso te iba a decir que ya Ella no es mi amiga Porque es que ella se viste de una manera muy fea Por eso es que te amo tanto Porque tú eres toda una santita No, mamita Que tú eres toda una santita No, mamita Mamita Sí, hija Te quería decir que el profesor mandó a que compráramos un libro Y necesito dinero Pero tiene que ser ahora Sí, mamá Porque es para unos exámenes finales Entonces es muy necesario ¿Y tú crees que con eso esté bien? Claro, es suficiente Bueno, me voy a... Hijita ¿Regresas pronto? Sí, mamá No, yo creo que mejor voy a irme contigo No, mami Quédate ahí tranquila Está ahí al esquino No, yo insisto Me voy contigo Porque no quiero que te pase nada Vamos Bueno, mami Ya llegamos Voy a entrar Ah, hijita, espera Si es esta la librería Yo creo que el dueño me conoce Y puede dejármelo más barato Yo lo compro Creo que con 200 está bien No, mami Yo quiero entrar No, pero yo voy, hijita Ey, chica Chica ¿Cuánto te costó el libro de biología? ¿Pero de qué libro de biología me está hablando? El libro que dejó el profesor para los deberes Ningún maestro ha dejado el libro de biología Además, usted no piensa que a su hija le está mintiendo Yo no sé ni para qué te pregunto a ti Se nota que le tienes envidia a mi hija Claro, mamá Mira, mejor vete Sí, me largo mejor Usted algún día se dará cuenta de la clase de hija que tiene Pero qué igualada Bueno, mamá Lo del libro lo voy a dejar para después Ahora tengo que ir a la casa del profesor Porque él me pidió que le ayudara en algunas cosas ¿Otra vez, hija? Sí, mami Pero descuida No pasará nada Tú sabes que me cuido mucho y que soy una santa Pero es que es un hombre solo Y no me gusta que estés frecuentando esta casa No, mamá Tú sabes que confías en mí Además, tú sabes perfectamente dónde él vive Bueno, está bien, vete, hijita Simón, pero el dinero Gracias, mamita Mira tú Por tu culpa casi me descubren Mirialis, pero tú deberías de acabar con toda esta farsa Y hablarle con la verdad a tu madre ya Pero ¿quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? Soy tu amiga y no me gustaría verte mal ¿Amiga de quién? ¿Amiga mía? No, tú no eres amiga mía Mira, mi novio está por llegar Y me voy a ir con él A pasarla bien Genial Agarra ahí Y cuidadito si dice algo Ah, mira Solamente te quiero cuidar Llegó Cuídate por ahí Ay, no, pero yo tengo que estar pagando algo hoy Mira, chica No te cansas de andar así Señora, usted se está equivocando conmigo ¿O acaso ¿De quién crees que es esta ropa? Esa ropa es de mi hija Pero ella me dijo que iba a estar donde el profesor Sí, vaya a ver si está donde el profesor Para que le sorprenda Eso es lo que yo voy a hacer ahora mismo Porque tú eres tan envidiosa que diste para robarle su ropa Si no es la dos Tiene que ser la tres Saludos Buenas Un momento, por favor Muy buenos días Profesor, ¿dónde está mi hija? ¿Cómo que su hija? Hola, Carla ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Usted no es el profesor de biología? Sí, yo soy el profesor de biología ¿Y usted es la madre de quién? De Nidiales, por favor, búsquela No, señora, se está muy equivocada Aquí no está ninguna Nidiales, es más Permítame, yo le aclaro Yo soy un hombre que vivo solo Yo no puedo traer jóvenes aquí a estudiar O me meten en un problema Señora, por Dios ¿Usted cómo está creando a su muchacha? Es que es más Nosotros la hemos estado llamando a usted Para tener una reunión muy seria Porque esa niña no está yendo a clases Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero ella no me ha dicho Se lo dije Se lo dije Ella no me ha dicho nada de reuniones Bueno, señora Entonces, háganme, por favor Póngale mucho cuidado ¿Cómo está usted creando a su hija? Porque aquí no está Por favor, no sé, señora La verdad es que yo aquí no puedo tener muchachas, señora Está bien, yo la voy a buscar en otra parte Lo siento, señor Bueno, señora Bye Cario Nidialis, ¿qué haces aquí? ¿Y ahora dónde vas a decir que estás? ¿Esa es la casa de tu profesor? Sí, mamita Lo que pasa fue que el profesor se cambió de casa Y pues vine a ayudarle Deja de ser tan cínica y dile la verdad a tu madre Cállate Sabes muy bien que esta no es la casa del maestro Tú sabes muy bien que esta es la casa de tu novio ¿Novio? ¿Y tú desde cuándo tienes novio, Nidialis? No, mamita Yo no tengo novio Ella se está inventando todo Y aparte, ¿qué haces vestida con estas ropitas? Saliste de la casa con esta ropa Mami, lo que pasa fue que la ropa se me ensució Y pues ella misma me prestó esta ropa Tú sabes que ella viste así desnuda Mira Ya no me mientas No me vas a seguir viendo la cara de pendeja Toda la vida Mira, yo pensé que tenía una niña santa y recatada en mi casa Y mira con qué me sales tú Bueno, sí, mamá Todo lo que ella dice es verdad Estoy cansada de tener que hacer todo lo que tú digas De ponerme la ropa que tú digas De salir cuando tú digas Y para donde tú digas Estoy cansada Yo quiero vivir mi vida como una persona normal Pues lo vas a seguir haciendo bien trasviva Bajo mi techo Si no, te vas a tener que mudar de mi casa Vámonos Que nos vamos, te dije Escuincla Deja de preocuparte por las acciones de los demás Y empieza a preocuparte por las tuyas Porque todo lo que tú haces La vida se encarga de devolvértelo al doble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!